Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches, de acuerdo a donde usted nos sintonice en este momento. Aquí me encuentro desde Calay Producciones, Costa Rica, con proyección internacional, para compartir una noche con todos ustedes en un evento de inauguración virtual que vamos a realizar esta noche, así que sean todos bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso evento, una noche más de exposición, acá desde Calay Producciones, y es para mí un honor, es para mí un honor estar con todos ustedes esta noche. Mi nombre es Lucía Calay, y soy la directora creativa de este maravilloso proyecto, esta gran familia que somos acá en Calay Producciones. ¿Qué tal están? ¿Desde dónde nos acompañan? Cuéntenme si se ve, si se escucha. Para mí es muy importante que me vean y me escuchen bien, que estén cómodos y cómodas, y saber también desde dónde se encuentran esta noche, a qué artista vinieron a apoyar, y que se queden con nosotros hasta el final, porque vamos a estar inaugurando esta exposición llamada Fluye, esta noche dedicada a el agua, al elemento este tan maravilloso y tan versátil, el elemento agua, y a todos los seres del mar. Así que vamos a ver una colección fantástica de obras de arte de alrededor de 15 artistas de más o menos seis países diferentes, y vamos a estar aquí compartiendo con ustedes más o menos la próxima hora, así que yo siempre les recomiendo que tengan algo para picar, algo para disfrutar con nosotros esta noche, un cafecito, un vinito, algo para disfrutar con nosotros esta noche, y no despegarse de este maravilloso evento de inauguración que estamos haciendo ya desde hace más o menos un año y medio de manera virtual para seguirnos cuidando y seguir desde la casita, llevando el arte hasta sus hogares de manera segura, de manera solidaria, apoyando y compartiendo con nuestros artistas, así que todos bienvenidos y bienvenidas, voy a revisar que todo se vea súper súper bien, y me encantará, por supuesto, leer sus comentarios, vamos a ver quiénes ya se están conectando por acá, qué gusto que me da siempre leer sus comentarios y saludarlos, es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes, aunque sea de esta forma virtual, y saber que están ahí al otro lado de la pantalla, disfrutando de estos maravillosos eventos que tenemos desde acá, desde Calei Producciones, para todos ustedes, les cuento que hoy vamos a compartir obras de arte de muchísimos artistas alrededor de diferentes países, y con muchas técnicas diferentes, así que es un gusto para mí que usted nos acompañe, ya vamos a dar inicio, vamos a saludar a Luis Fernando Sánchez Elizondo y a toda su hermosa familia, que sé que siempre está ahí con su esposa, con su hija, y hasta le recomienda a algunos amigos y familiares que nos acompañen en estos eventos, así que gracias Luis, ver siempre por tu apoyo, gracias a todos los que nos dan el apoyo y están acá con nosotros, felicito a todos los artistas de antemano que les voy a presentar esta noche, así que quédese con nosotros, porque esto apenas va a dar inicio, le pido que si lo tiene a bien, pueda compartir esta información entre sus amigos, entre sus familiares, en sus redes sociales, puede darle aquí compartir directamente en el Facebook y entonces más gente puede disfrutar de este evento tan bonito. Hola Roxana Aguilar, que he dicho que estás acá, me da muchísimo gusto que estés acompañándonos. Cuéntenme desde dónde se encuentran, a qué artista vinieron a apoyar esta noche y cuéntenme qué tal están, dónde se encuentran, déjenme un comentario, estaré súper contenta de leer, los voy a seguir saludando un par de minutitos mientras compartimos en las diferentes plataformas de Calay Producciones y así la gente se entera, los artistas, nuestros seguidores, nuestra familia hermosa de Calay Producciones, alumnos, amigos, y todos ustedes que siempre se reúnen con nosotros estas maravillosas noches de vernizaje, de opening, de inauguración, porque una exposición virtual se inaugura y se inaugura de forma virtual, por lo menos mientras tanto y mientras todo esto pase, vamos a seguir llevando estos eventos virtuales hasta sus hogares, así que para mí es un gusto saludarlos. Ahí siguen entrando los comentarios, qué dicha que están con nosotros. Hola Hazel Araya, dice, hola Lucía Hazel, qué gusto que estés aquí compartiendo, saludos también a tu familia, a tu hija hermosa, gracias por siempre acompañarnos en nuestros eventos de exposición y también les cuento que los lunes en la noche tenemos los eventos de Calay Producciones TV, donde normalmente contamos con algún invitado o invitada para tocar algún tema que tiene que ver con arte, con sociedad y cultura. ¿Esto cuándo es? Esto es los lunes en la noche. También le cuento que si usted es artista plástico, pintor, escultor, diseñador y todavía no pertenece al colectivo de artistas de Calay Producciones, por supuesto que lo invito a que me contacte en todas las redes sociales, estamos por supuesto en YouTube, donde usted puede ir después de que termine este Vernissage, puede ir a YouTube y revisar alrededor de 100 eventos más o menos, que tenemos ya, y este por supuesto también va a subirse después en esa plataforma para que usted lo pueda disfrutar. Mientras tanto, quiero saludar a Adolfo Constengla, un gran artista del arte digital que nos acompaña esta noche. Déjenme ver quién más está por ahí, Nuria Beatriz Vázquez García, dice, hola desde El Salvador. Qué gusto que nos acompañen desde otras latitudes. Les cuento que Calay Producciones ha trascendido en estos eventos virtuales, idiomas, y ha trascendido fronteras. Y llegamos a diferentes latitudes, así que me encanta siempre saber dónde usted se encuentra, desde qué país nos está viendo, o desde qué lugar nos está viendo, a qué artista está apoyando, y por supuesto, cómo la está pasando. Ya vamos a dar inicio a este evento maravilloso, y le cuento que hoy va usted a disfrutar de catorce, quince artistas alrededor del mundo, de diferentes trayectorias, de diferentes nacionalidades, y con diferentes técnicas, así que no se lo puede perder, prepárese, tráigase su tacita de café, su copita de vino, para que disfrute, póngase cómodo, póngase cómoda. Vamos a saludar también a Julieta Delgado, que nos saluda, dice, qué bendiciones, gracias por estar ahí, siempre acompañándonos también, qué linda, muchísimas gracias, Chile y Murillo, qué gusto que estés acá también acompañándonos, dice, buenas noches, un abrazo, un abrazo doña Patria, saludos Lucy, muchos éxitos, así será, muchos, muchos éxitos. López de la Osa, felicitaciones, Calé, y muchos éxitos en esta exposición para ti y para todos los artistas participantes, un fuerte abrazo desde Colombia, qué gusto que nos acompañen y que nos dejen aquí desde donde nos acompañan, es para mí siempre un gran honor estar compartiendo con todos ustedes estos eventos maravillosos. Siguen entrando los comentarios, Caro Delgado, saludos desde Tijuana, México, le mando saludos doña Jenny Porras, qué lindas, muchísimas gracias, se les extraña por acá, por Costa Rica, gracias por conectarse, quédense hasta el final porque tenemos mucho, mucho arte para compartir. Mi querido amigo Ale Abdo desde Brasil, dice que me gusta apoyar y participar desde TV Channel Network. Gracias por estar ahí, Ale, por supuesto, un gran abrazo desde Brasil y TV Channel Network. Les cuento que el proyecto TV Channel Network es un proyecto desde Brasil que apoya el arte y la cultura y ellos siempre tienen un espacio para este tipo de proyectos y tenemos una alianza fabulosa con Calais Producciones y TV Channel Network donde todos los jueves en la noche desde su canal de YouTube usted puede disfrutar nuestros eventos en diferido. Así que sin más, ¿qué le parece si comenzamos ya esta maravillosa noche? Bienvenida María del Carmen Ferrer, otra de las talentosas artistas que van a exponer una de sus maravillosas obras en esta noche, en la inauguración de la exposición colectiva internacional llamada Fluye, que desde Calais Producciones, nuestro colectivo de artistas muy amorosamente y muy profesionalmente trae para ustedes y es que tienen que ver esta exposición, realmente es una exposición maravillosa. Así que muchas gracias por estar aquí. Sin más, vamos a dar inicio con esta inauguración. Gracias por acompañarnos a todos y todas. ¿Ya están cómodos? ¿Ya están cómodas? Espero que sí. Yo les cuento que estoy acá con mi tacita de café, también tengo agüita, estoy súper cómoda. Por dicha, el clima es favorable. Un abrazo a todos los que nos ven desde todo mi queridísimo país, Costa Rica. Gracias a todos los que nos ven desde todos los rinconcitos hermosos de este maravilloso nuestro país, Costa Rica. Y por supuesto, un abrazo para todos los que nos nos ven y nos sintonizan, ya sea en este momento en vivo o en diferido desde otras latitudes también. Un gran abrazo. Ahí se siguen conectando. Bueno, excelente. Me encanta que estén acá. Yorleni nos saluda también. Qué gusto que te pudiste conectar. Muchas gracias. Juan Dino nos saluda también. Saludos cordiales desde Titicaca, Puno, Perú. Qué lindo, qué lindo Perú. Muchas gracias por estar, por estar aquí con nosotros. Mi querida amiga Tayren Madrigal, te mando un gran abrazo. Gracias por estar aquí. Calderón Fran nos manda saludos desde Punta Burica. Qué lindo, qué estás haciendo por allá. Qué lindo que estés disfrutando desde allá viendo este maravilloso evento que estamos por dar inicio. Ahora sí, vamos a arrancar, queridos amigos, seguidores, familia hermosa. Y para comenzar, quiero compartir con ustedes un poema antes de arrancar. Quiero que escuchen este maravilloso poema de un poeta costarricense que su seudónimo es Carlos Mogadillo. Así que vamos a escuchar este maravilloso poema y seguidamente vamos a ver las catorce obras que componen esta colección. Este poema de este autor costarricense se llama La anciana y el caracol. Y dice así. En una casa cercana a la estación, cada tarde, después de mi jornada, me llamaba la atención ver una anciana sentada de elegante y fina figura que dando brillo a un caracol va desgastando las horas. Es una hermosa pintura, caracol, anciana y mecedora. Cada vez que escucha el caracol, compra un tiquete al pasado y viaja en el tren de los recuerdos a cuando trocitos dorados de sol bailaban en sus jóvenes cabellos. Su tesoro, nacarado y tornasol, guarda para ella en su interior sus viajes en tren cada verano, cuando en sus mejillas era primavera, olas, botes, espuma y sol, arena, puerto y palmeras, marineros de mirada lisonjera y el dulce canto del océano. Sus manos acarician el caracol, temblorosamente se lo acerca al oído. Un tren carga paso lento, dos gotas de mar escapan de su mirada. Yo al mirarla he comprendido que todo caracol tiene un mar adentro, al igual que los ojos del anciano. Este ha sido un maravilloso poema muy apropiado al tema de hoy, que es el tema de El Agua. Bienvenidos y bienvenidas y con esto damos inicio a esta maravillosa noche a la colección de obras de los artistas del colectivo de Calay Producciones, llamada Fluye. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas y voy a comentarles un poquitito acerca de quiénes somos en Calay Producciones para quienes no conozcan nuestro proyecto todavía. Les cuento que Calay Producciones es una promotora cultural costarricense de arte y diseño con sentido social. Nosotros trabajamos en tres grandes áreas. Trabajamos en el área, por supuesto, de la plástica, en el arte plástico. Hacemos representación de artistas, estos eventos de exposición. Hacemos también eventos de exposición presenciales, solo que por el momento estamos trabajando la virtualidad todavía para seguirnos cuidando, pero muy pronto vamos a retomar las actividades presenciales, damos cursos de arte y muchas cosas más relacionadas a este tema. También les cuento que otra de las grandes áreas que trabaja Calay Producciones es el diseño gráfico, en el que nosotros desarrollamos, por supuesto, desde nuestro estudio de diseño gráfico y publicitario, Calay Design, todos los diseños y toda la publicidad, no solo para nuestros clientes, para nuestros amigos, para nuestros alumnos, sino también para nuestros artistas y para nuestros propios eventos. Así que en este caso, el catálogo que les estamos presentando ha sido diseñado desde nuestro estudio de diseño gráfico. Y por último les cuento que también tenemos un proyecto de desarrollo humano muy lindo, muy interesante, desde donde trabajamos en llevar al arte, cultura y sociedad, y por supuesto, todo lo que tiene que ver con motivación, con psicología, con salud, tanto física como emocional. Y tenemos el programa de los lunes por la noche a las ocho horas, serían las 20 horas, 8 de la noche, 20 horas, Costa Rica, por aquí, por el Facebook de Calay Producciones, totalmente en vivo, para que no se pierda ninguno de nuestros programas. Yo fundé Calay Producciones en el 2005 más o menos y tengo todo este tiempo de estar haciendo gestión cultural y es para mí un gusto que nos acompañen esta noche en esta maravillosa exposición llamada Fluye. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente y voy a presentarles seguidamente al primer artista que se nos une en esta fantástica colección llamada Fluye y dedicada al tema de el agua y todos los seres del mar y les presento al artista costarricense Adolfo Constengla, quienes sé, estoy segura, que muchos de ustedes son seguidores y seguidoras porque Adolfo Constengla trabaja con Calay Producciones muy fuerte y lo hemos representado en muchos de sus eventos y además les cuento que el próximo sábado de hoy en ocho va a inaugurar una exposición individual con obras suyas solamente esa noche para que nos acompañe. Ahí le dejo el dato para que lo agende. Le voy a contar un poquitito sobre Adolfo Constengla. Él es de nacionalidad costarricense, es artista autodidacta y vean qué interesante, Adolfo Constengla es diplomático y abogado de profesión y cuenta con más o menos tres años de dedicarse al mundo del arte, utilizando la técnica de arte digital, trabajando con aplicaciones digitales, las fotografías que él mismo toma en su tiempo libre. Así que vamos a presentarles la primera obra de esta noche del artista Adolfo Constengla. Tienen ustedes en este momento en la pantalla una hermosa obra, es una delicia de obra de arte digital llamada Nereida Floreciente. Esta obra tiene, bueno, viene acompañada de un texto, una frase que le hemos pedido a los artistas que nos ofrezcan para todos ustedes y Adolfo Constengla nos dice sobre su obra lo siguiente. Representa belleza, pero también son peligrosas las sirenas, como el agua que puede fluir lenta o tornarse en fuerza violenta. Esas son las reflexiones que los artistas comparten con todos nosotros. Y en este caso, esta es la reflexión del artista Adolfo Constengla sobre su obra de arte digital, que además, si ustedes están interesados en adquirirla, ahí tienen en la pantalla el valor. Bueno, las obras de arte realmente son invaluables, pero también estamos ofreciendo la posibilidad de que usted la adquiera y puede comprarla desde cualquier parte del mundo donde se encuentre. Simplemente me contacta a este número de teléfono que está ahí, que es mi número de teléfono de WhatsApp, y conversamos y se la hago llegar hasta la puerta de su casa. Si usted se enamoró de esta obra, no dude en apoyar al artista y en contactarme para hacérsela llegar. ¿Qué le parece esta obra con la que abrimos esta inauguración? Sin duda, va a ser una colección fabulosa. ¿Y qué les parece? Si continuamos, ahora damos paso al siguiente artista, la siguiente artista de esta noche. Tengo el honor de presentarles en este momento a la artista cubana, María del Carmen Ferrer. María del Carmen Ferrer es de nacionalidad cubana y vean qué interesante. Ella es bioquímica de profesión. Se ha dedicado por los últimos 10 años de su vida al arte de forma autodidacta. Sus técnicas características son las técnicas mixtas, lo cual es muy interesante y muy particular en esta artista. Ella mezcla trozos de tela con pintura acrílica con goma o cola, como se le conoce en algunos países, también como polivinilo, explorando también otras áreas manuales, desde el quilting, la técnica de papel maché, así como trabajos en alto relieve y retratos de mascotas, combinando trozos de tela con hilo de estambre o lana. Así que es una artista muy, muy polifacética y tenemos el gusto de contar con una de sus obras. Queridos amigos, tienen ustedes hoy este momento en la pantalla. La obra titulada Corrientes Marinas de la artista cubana María del Carmen Ferrer. ¿Qué les parece? Es una delicia realmente. Me encanta esta obra. Me parece un pedacito de cielo. Me encanta cuando los artistas me envían las obras y hacemos todo el proceso curatorial. Las revisamos, las analizamos y compartimos con ellos el nombre de las obras, la razón de ser de las obras, la técnica. Es realmente muy enriquecedor y les cuento que los artistas también son entrevistados en algunos de nuestros programas y nuestros eventos virtuales y usted puede accesar al canal de YouTube y ver las conversaciones. Disfrutar de cuando hablamos con los artistas y conocerlos. En este caso, la artista María del Carmen Ferrer. Muy pronto estaremos compartiendo la fecha para que no se pierdan la entrevista que le vamos a hacer completamente en vivo. Esta obra que tienen en la pantalla titulada Corrientes Marinas es una técnica realizada con pintura acrílica fluida. Así que, ¿qué les parece? También usted puede adquirir esta obra. Aquí tiene el valor, tiene también mi contacto, y podemos hacérsela llegar hasta la puerta de su casa. No importa en el país donde se encuentre, trascendemos fronteras gracias a una nueva alianza que hemos realizado con una empresa fabulosa costarricense que nos está apoyando con el envío de obras al extranjero. Muy pronto también estaremos en un programa con esta empresa porque me encantará compartir con ellos y que ustedes conozcan cómo poder hacer envíos y traer también cosas entre países ahora que esto es tan importante. Nosotros, las obras de arte, se las podemos enviar con total seguridad y garantía hasta su hogar u oficina. Sin más, les cuento que la artista María del Carmen Ferrer nos comparte un breve texto también que acompaña esta maravillosa obra y dice así. Aquí represento la fuerza del movimiento del agua oceánica y las diferentes tonalidades que toman. Gracias a este fluir cíclico es posible la vida en el mar y en el planeta. Ellas hacen posible la producción de oxígeno por el fitoplancton y que este y los corales sustenten la vida marina. Qué interesante y es que como les mencionaba cuando presenté a María del Carmen Ferrer, ella es bioquímica de profesión, así que es también en esta obra notoria su influencia como bioquímica. Me encanta esta obra. ¿Qué les ha parecido? Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Pueden dejar sus comentarios y estaremos muy contentos de estar interactuando y respondiendo y saludándolos. Si tienen alguna pregunta, también la pueden hacer y estaremos respondiendo al finalizar. ¿Ok? Seguimos adelante, queridos amigos. Estamos completamente en vivo. Si ustedes vienen en este momento ingresando, estamos inaugurando la exposición de arte colectiva internacional llamada Fluye de algunos de los artistas que se han unido en esta ocasión para esta exposición del colectivo de Calais Producciones. Así que bienvenidos y bienvenidas y vamos a continuar. Tengo el honor de presentarles en este momento al artista costarricense Neil Colombari. Neil es de nacionalidad costarricense, es artista autodidacta y creativo publicitario. Él cuenta con toda una vida, 35 años, dice Neil, que ha trabajado en el mundo del arte y del diseño gráfico y publicitario. Usa técnicas variadas como la pintura al óleo, el acrílico y la acuarela y también trabaja y oígalo bien, qué interesante, creando réplicas de escenografías y de personajes para eventos y decoraciones de interiores. Él es Neil Colombari, artista costarricense y nos presenta una fabulosa obra hiperrealista con técnica mixta esta noche. Tienen ustedes en la pantalla. Una fabulosa, espectacular obra de arte estilo realista del artista costarricense Neil Colombari. Esta obra, les cuento que es titulada, arrecife coralino. Es con técnica mixta. Él utiliza lápiz de color, pintura acrílica, utiliza también acuarela y sobre papel da vida a estos hermosos seres del mar. Esta obra nos cuenta el artista que está inspirada en el Parque Marino de Costa Rica y expresa la gran variedad de peces y los coloridos arrecifes tropicales del Pacífico de nuestro país, Costa Rica. En este arte se puede apreciar a los peces ángel, por ejemplo, el pez payaso, la anguila, los erizos y otros más. Todos nadando entre los arrecifes coralinos costarricenses del Pacífico. Una fiesta realmente, ¿no? Lo hace sentir a uno nadando entre ellos. Y le cuento que si usted quiere adquirir esta obra, la original no está disponible, pero podemos hacerle llegar una réplica, una reproducción, un master copy, hasta donde quiera que se encuentre. Así apoya al artista. Ahí está mi número de teléfono. Yo soy, en este caso, la representante de venta de los artistas de Calai Producciones y me puede contactar y personalmente conversaremos. ¿Qué les parece, mis queridos amigos, esta obra tan increíble? Es realmente una fiesta marina esta exposición. Vamos a continuar. Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir con más arte y tengo en este momento el gusto de presentarles a la talentosísima artista Patricia Murolo, quien trabaja con Calai Producciones desde hace muchísimo tiempo también, y es un gusto tener una obra de esta artista, quien es también una gran amiga de la familia en esta noche. Patry Murolo es de nacionalidad costarricense, cuenta con toda una vida, 35 años más o menos, de dedicarse de lleno al arte. Les cuento que Patry Murolo es artista autodidacta. La técnica que a ella más le gusta utilizar es la pintura sobre lienzo y su trabajo plástico. Normalmente se lo dedica al tema del realismo mágico y trabaja unas mujeres fabulosas, fabulosas. Y en este caso nos ha traído una obra de arte impresionante. Esta obra que tienen en este momento en la pantalla es una obra alargadita, bastante, bastante larguita, así que hicimos un acercamiento en la parte a su izquierda para que usted pueda visualizar bien el detalle de esta maravillosa obra, porque en la primera foto que vemos es, se ve un poco, un poco pequeña, ¿no? Porque es muy alargadita, así que quisimos hacer este detalle para que no se pierda usted ningún detalle que la artista pintó en esta preciosa sirena. La artista Patricia Murolo titula esta obra que tienen ustedes, queridos amigos, en este momento en su pantalla, llamada El fluir de la sirena. Así es, es una pintura con técnica al óleo y esta obra también viene acompañada de una hermosa frase que el artista quiere compartir con todos nosotros esta noche. Se las voy a leer. Dice así, quisiera ser una sirena, ellas están fluyendo constantemente, ese fluir que te da paz en el alma, fluye, fluye y verás como la sirena feliz y tranquila y en paz. Ese es el mensaje que nos deja la artista costarricense del colectivo de Cali Producciones, Patricia Murolo, para acompañar esta maravillosa obra de arte con la técnica al óleo. ¿Qué les parece? Es fabulosa, cada artista tiene su estilo. Al inicio, cuando comenzamos esta maravillosa noche de inauguración, les contaba que tenemos muchísimas técnicas diferentes de artistas de diferentes países y de diferentes trayectorias, porque este es un evento inclusivo, donde hemos recibido de los mejores maestros del colectivo de artistas de Cali Producciones, sin importar nacionalidad o trayectoria o edad. Así que aquí realmente les presentamos una variedad riquísima de obras de arte y vamos a continuar, si les parece, y hablando de justamente este punto, quiero presentarles a uno de los artistas más jóvenes. Él es el artista más joven del colectivo de artistas de Cali Producciones. Tengo el gusto, el honor, el lujo de contar con una bellísima escultura que les voy a presentar después de presentar al artista llamado Anthony Castro. Les voy a contar que el artista Anthony Castro es de nacionalidad costarricense y es nuestro artista más joven de el colectivo de Cali Producciones. Con tan solo 12 años de edad, forma parte de nuestro colectivo y de otros también porque se le han estado abriendo puertas gracias a su talento y su trabajo incansable y el de su familia en especial el apoyo que le brinda su hermosa mamá, quien trabaja también con Cali Producciones, a quien le mando un gran abrazo, Shirley, un abrazo enorme y gracias siempre por hacer posible que Anthony nos muestre su obra. Les quiero contar también que actualmente Anthony está cursando aún la educación general básica primaria y realiza estudios formales en una escuela de arte muy importante en Costa Rica llamada la Casa del Artista, que es un organismo del Ministerio de Cultura acá en Costa Rica. Vean los logros de este artista. Dentro de sus logros más importantes podemos destacar que ha participado en exposiciones virtuales tanto en México como en Venezuela y en el Ecuador en este año 2021 y por supuesto en varias con Cali Producciones, entrevistas y cursos que ha tenido Anthony con nosotros. Además, les cuento que ganó el concurso infantil virtual del año pasado gracias a Inartes Costa Rica y Leon Learning Center, cuya obra de arte forma parte de un hermoso calendario bajo la coordinación del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Logros a esa edad importantísimos. Las técnicas que más usa son la escultura con modelado en arcilla y también la pintura acrílica y algunas otras y hoy nos trae una obra inédita. Muchos de los artistas que están en esta exposición esta noche están presentando obras inéditas que han preparado exclusivamente para esta ocasión, para esta exposición fluye. Así que les voy a presentar la obra de la obra de Anthony Castro. Esta fantástica obra de arte es una maravillosa escultura inédita recién hecha y preparada para esta exposición. Es titulada esta obra azul. Dice Anthony lo siguiente. Realicé un pez en técnica de modelado en arcilla sobre una base del mismo material. Me lo imaginé con sus colas largas y con ese movimiento que tiene. Este pez también tiene un simbolismo más de masculinidad y el color azul, que es así como se titula esta escultura, dice Anthony Castro, que es sinónimo de paz y de relajación. Y esta es una escultura inédita maravillosa que estamos presentando para ustedes en esta noche de nuestro artista más joven. ¿Qué les parece? Qué talento sin duda, qué gusto, qué privilegio contar con un artista tan joven de este talento, con tanto talento, ¿no? Así que un abrazo a Anthony y a toda su familia, a todos los artistas que se hicieron presentes esta noche, ya sea como expositores y como seguidores y compartiendo con nosotros este maravilloso evento. Queridos amigos, ¿qué les parece? Si ahora nos vamos desde Costa Rica para Brasil. Él es Ale Abdo y les cuento que es de nacionalidad brasileña, cuenta con más de 35 años de dedicarse al arte de manera autodidacta, explorando el mundo del arte digital. Ha participado recientemente en varias de nuestras exposiciones y en muchas otras a nivel internacional. Ale Abdo, artista brasileño que forma parte de esta exposición que estamos inaugurando esta noche y del colectivo de artistas de Calais Producciones también es periodista, es diseñador gráfico, es poeta, es escritor y desde su propio proyecto de televisión y radio llamado TV Channel Network Internacional apoya el arte y la cultura a nivel mundial y por supuesto que desde Calais Producciones tenemos esta maravillosa alianza que comentábamos al inicio de esta inauguración, de este evento de Bernisage con TV Channel Network. Así que vamos a presentarles la obra de arte digital de este artista brasileño. Vean la belleza, la fiesta de El Color con esta imagen que tienen en este momento en la pantalla del artista brasileño Ale Abdo. Él la titula, colores de mar. Estamos viendo arte digital, queridos amigos, arte digital. Sí, demasiado bella, ¿verdad? Es un gusto. Por aquí los estoy, por aquí los estoy leyendo. Muchas gracias por sus comentarios y por el apoyo a los colegas. Al finalizar estaré leyendo algunos de sus comentarios y si tienen, si tienen alguna pregunta la estaré respondiendo. Mientras tanto les cuento que pueden disfrutar de esta obra de arte digital y además pueden adquirirla. Sí, si usted se enamoró de esta obra o de alguna de las que ya presentamos, puede adquirirlas al contactarme a este número de teléfono que está aquí en la pantalla donde dice representante de venta y se la hacemos llegar hasta la puerta de su casa, no importa en qué país se encuentre. Le cuento que el artista nos ofrece unas palabras para acompañar esta preciosa obra de arte digital que tienen ustedes en la pantalla de sus dispositivos. Dice así, se los voy a leer porque está maravilloso, dice, la infinita belleza de los mares nos hace sentir los matices de la plena naturaleza, sus formas, colores y expresiones tales de todos los seres que habitan sus espacios. El artista dice que los colores del mar nos traen la pasión por la vida sin límites y cambios constantes que caminan por las corrientes de sus aguas. Experimente la naturaleza y sus colores es la recomendación que nos hace este artista y por supuesto que experimentamos la naturaleza y sus colores con estas obras de arte increíbles. Gracias por estar con nosotros esta noche. Si usted viene ingresando, le doy la bienvenida. Mi nombre es Lucía Calé y soy la directora creativa de este proyecto, esta gran familia de artistas y de gente maravillosa a nivel internacional. Y hoy, sábado 31 de julio, estamos completamente en vivo al ser las 20 horas 48 minutos en Costa Rica y con proyección internacional dando la inauguración, ofreciendo el vernizaje de esta colección, de esta exposición maravillosa de 14 obras de artistas de diferentes países, diferentes técnicas y diferentes trayectorias. Y en este momento estamos presentando arte digital del artista brasileño Ale Abdo. Si usted viene llegando en este momento, no se preocupe que este evento va a ser publicado en nuestro canal de YouTube como todos los que hemos hecho y ahí usted puede verlo desde el principio. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente artista. Y ahora nos devolvemos. Desde Brasil nos regresamos a Costa Rica y les presento a la artista, talentosísima artista Roxana Aguilar. Es un gusto para mí presentar esta obra de arte que más adelante les vamos a contar un poquitito más sobre ella. Mientras tanto, les presento a Roxana Aguilar. Ella, vean qué interesantes son nuestros artistas. A mí me maravilla y me encanta compartir con ustedes quiénes son. Ella es fisioterapeuta de profesión. Y en su tiempo libre se dedica, entre otras cosas, al canto y, por supuesto, al arte. Desde hace más o menos dos años, de forma autodidacta, se dedica a pintar con la técnica que más le gusta utilizar, que es la tiza pastel. Y entre sus obras podemos ver, dentro de los temas que más utiliza o que más frecuenta realizar, están el paisajismo. Y la obra que nos trae Roxana Aguilar, artista costarricense del colectivo de Calay Producciones, esta noche es un paisaje. Pero vaya paisaje, amigos, vean ustedes. Y déjenme su comentario. ¿Qué les parece? Es una obra fabulosa, con un estilo realista delicioso, con un tratamiento fantástico, del artista costarricense Roxana Aguilar. Y ella la titula Recuerdo de mi imaginación. Les cuento además que la técnica que usa en este caso es la pintura al acrílico sobre lienzo. Es una obra bastante grande que no se encuentra disponible para la venta, la original. Sin embargo, si usted desea adquirirla, puede, por supuesto, contactarme y le hacemos llegar una reproducción en el tamaño que lo desee, de la más alta calidad, hasta la puerta de su casa, donde quiera que usted se encuentre. Es fantástica, ¿verdad? ¿Qué les ha parecido esta exposición y qué les parece esta obra que tienen en este momento en la pantalla de la artista Roxana Aguilar? Quiero contarles que ella nos comparte también un texto para que podamos disfrutar y tal vez comprender la obra que estamos viendo. Esta obra fue realizada en un momento donde salía de una situación compleja de salud. En ella se plasma la fortaleza de espíritu, la fe y el comienzo de cada día al poder plasmar lo que nuestra mente anhela ver en tiempos de caos. Así que esta obra es muy especial porque es realmente terapéutica. O sea, la artista realizó esta obra como una forma de salir del caos que estaba viviendo en aquel momento debido a la situación de salud que nos cuenta. Así que realmente, queridos amigos, realmente el arte salva vidas, el arte es terapéutico, el arte es una forma de meditar lo que llaman meditación activa, que no es meditar en silencio con los ojos cerrados y el cuerpo calmo y quieto, sino haciendo alguna actividad. El arte produce este efecto de sanación en nuestros corazones. Así que gracias por estar aquí disfrutándolo y gracias a los artistas por compartir estas obras y por compartir desde sus corazones qué significan sus historias y cada simbolismo que hay detrás de la obra que vemos y disfrutamos en este momento, en esta exposición. ¿Qué les parece? Cuéntenme cómo se encuentran. Si ustedes vienen ingresando, bienvenidos y bienvenidas. Si están con nosotros desde el inicio, ¿qué les ha parecido esta colección? Yo estoy fascinada y felicito de todo corazón a todos los artistas, participantes, expositores de la expo que presentamos esta noche que hemos decidido titular Fluye para de alguna manera hacer un homenaje al agua, al fluir con la vida, a los seres del mar. Y bueno, sin más quiero presentarles al siguiente artista, un artista muy talentoso y además incansable porque ha trabajado en los últimos años cualquier cantidad de obras, pinta y pinta y pinta y se ha unido a Calay Producciones recientemente y es un gusto para mí presentarles al artista Heriberto García. Les cuento que este artista talentoso que se une a la familia de Calay Producciones esta noche es de nacionalidad salvadoreño, pero es naturalizado costarricense y ya tiene bastantes años de estar viviendo en nuestro hermoso país Costa Rica. Desde hace más o menos 15 años, él es artista autodidacta. Cuenta, vean qué interesante, porque el artista Heriberto García cuenta con estudios de filosofía en la Universidad Teológica de América Central. Además, les cuento que él es bachiller en teología por la Universidad Nacional de Costa Rica y no solo eso, amigos, es licenciado en psicología por la Universidad de La Salle también acá en Costa Rica. Es un talentoso artista autodidacta que cuenta con más de 20 exposiciones en diferentes países y utiliza técnicas variadas que van desde la acuarela, el acrílico, la tinta china, hasta la pintura al óleo. Y tengo el honor de presentarles en este momento la obra que el artista Heriberto García nos ha traído esta noche para esta exposición llamada Fluye. La titula, el agua, diversión de la vida, y tienen ustedes en este momento una fantástica obra en la técnica de la acuarela con un tratado excepcional de esta técnica. Les cuento que dentro de las técnicas pictóricas, yo como artista plástica y docente de las artes plásticas, lo sé muy bien, la acuarela realmente tiene lo suyo. Es una de las técnicas, si se quiere, más complejas. Así que esto que están viendo en la pantalla, esta preciosa obra titulada El agua, diversión de la vida, realizada con esta técnica de la acuarela, realmente tiene un tratamiento magistral. Ahí están también las medidas, queridos amigos de la obra. Por si usted se enamoró y quiere adquirirla, me contacta y se la hacemos llegar hasta donde usted se encuentre. No importa si está en cualquier país, se la hacemos llegar hasta la puerta de su casa u oficina con toda la garantía de que le va a llegar segura. Sobre esta maravillosa obra, el artista Heriberto García nos cuenta lo siguiente. Dice, los seres humanos de que nacemos buscamos nuestra fuente de vida más apreciada, el agua. Pero muchos nos olvidamos de esta fuente de manantial cuando crecemos. Son los niños, dice el artista, y las niñas, los que nos recuerdan la continuidad de la vida buscando la fuente del apreciable líquido. En sus creativos juegos, en donde hay agua, hay diversión. Donde hay agua, hay vida, dice el artista, que el agua es diversión de la vida. Es fantástica la obra y es fantástico poder compartir con ustedes estas hermosas reflexiones que los artistas nos traen para compartir en estas exposiciones tan hermosas. ¿Qué les ha parecido, queridos amigos? Cuéntenme cómo se encuentran. Déjenme su comentario cuál es la obra que más les ha gustado de todas las que les hemos presentado en esta maravillosa colección esta noche. Y sin más, quiero presentarles a continuación un artista que a mí realmente me honra tener en esta noche. Tengo el gusto de presentar a Carlos Delgado, mi padre. Les quiero contar que Carlos Delgado es de nacionalidad costarricense. Él es artista autodidacta, es músico y es poeta. Los últimos más o menos 10 años de su vida los ha dedicado de lleno a estas tres prácticas artísticas como medio terapéutico y de sanación. Ha ganado varios premios en certámenes de arte a nivel nacional en Costa Rica y sus poemas se han publicado en libros, en revistas y en programas de radio en varios países. Les cuento que entre las publicaciones que se han realizado de los poemas de Carlos Delgado, artista costarricense, además mi padre, podemos mencionar el libro llamado No hay vuelta atrás. Es una antología poética que compila varios poetas latinoamericanos bajo la coordinación del profesor e investigador Daniel Matul y con el apoyo de la Universidad Nacional de Costa Rica, a quien envío un gran abrazo porque ha apoyado muchísimo la carrera de mi padre en los últimos años. Además, quiero contarles que la revista chilena llamada Chonchón, gracias al taller literario llamado Esquinas de un Círculo, también ha publicado obra literaria, poesía del artista costarricense Carlos Delgado. Y por último, pero no menos importante, les cuento que ha sido también leído en el programa radial Galería Nocturna conducido por el DJ y gestor cultural Laurence Casal, a quien envío también un gran abrazo porque está haciendo una labor incansable, en gestión cultural acá en Costa Rica, y les recomiendo su programa Galería Nocturna. Ok, este programa les cuento que es transmitido en una emisora costarricense que ustedes pueden buscar en las redes sociales y disfrutar de los poetas que él cada noche que realiza este maravilloso programa lee. Bueno, queridos amigos, sin más, les quiero presentar la obra de este maravilloso artista. Es una obra fabulosa y en este momento la tienen ustedes en la pantalla de su dispositivo. Cuéntenme sus comentarios, cuéntenme qué les parece, cuéntenme cómo se sienten, cuál es el artista de su preferencia. Me encantará leerlos. Mientras tanto, les quiero contar que Esta obra, el artista costarricense Carlos Delgado, la titula El Faro. Es con la técnica del óleo y usted también la puede adquirir si está enamorado, enamorada de este maravilloso faro con esta calma y esta paz que transmite. Me puede contactar y así apoya al artista y se la haga llegar hasta la puerta de su casa en donde quiera que se encuentre. Ahí está el valor. Realmente, como les decía ahora al inicio, las obras de arte son invaluables, pero puede usted colaborar con el artista y dejarse un pedacito de su corazón en su casa, en su oficina, comprando, adquiriendo alguna de las obras. Les voy a contar que Carlos Delgado ha realizado este fragmento como una pequeña poesía para acompañar esta obra en esta noche para todos ustedes y se las voy a leer. Dice así. En una casa cercana a la estación, cada tarde después de mi jornada, me llama la atención ver una anciana sentada de elegante y fina figura que, dando brillo a un caracol, va desgastando las horas. Sus manos acarician el caracol y temblorosamente se lo acerca al oído. La luz del viejo faro pasa lento mientras dos gotas de mar escapan de su mirada. Y yo, al mirarla, he comprendido que todo caracol tiene un mar adentro, al igual que los ojos de la anciana. Si les suena familiar, es porque él es el autor de la poesía que les leí al inicio cuando dimos por inaugurada esta exposición. Así que es para mí un gusto enorme poder combinar las artes a través de estos eventos maravillosos. Gracias a todos por estar ahí. Quédense con nosotros porque tenemos algunos artistas más para que disfruten de sus maravillosas obras de arte. ¿Qué les ha parecido? Déjenme sus comentarios. Por ahí estoy viéndolo. Dice, una delicia para el alma. Qué lindo comentario. Ya nos pusimos poéticos todos. Ven el poder del arte. Me encanta. Gracias, gracias por sus comentarios. Gracias por estar aquí. Vamos a continuar. Ahora, desde Costa Rica, nos vamos, nos vamos, nos vamos para el Ecuador. Y les presento a mi querido amigo y talentoso artista, Renato Reúluyoa. Les voy a contar que Renato es de nacionalidad ecuatoriana, cuenta con más o menos 20 años de carrera artística. Él es licenciado en artes, egresado de la Atlantic International University de los Estados Unidos. También cuenta con estudios a nivel universitario en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, su país natal. Un artista con un currículum impresionante. Sus obras se encuentran en el Museo de la Fundación Luciano Benetton en Italia, así como en el Museo de la Fundación Andante en España y en colecciones privadas en varios países alrededor del mundo. Dentro de sus logros, podemos destacar que obtuvo el primer lugar en dibujo en la Bienal Intercontinental de Arte Indígena. Además, obtuvo también el premio Kalamaharishi Barburao Painter Global como artista del año presente 2021. Esto fue en India y además obtuvo la orden al mérito de Comendador Belmonte, un prestigioso reconocimiento en Río de Janeiro, Brasil. Es un maestro, Renato Ulloa. Su estilo es simbolismo étnico latinoamericano. Él lo que hace con su obra, queridos amigos, es rescatar las raíces ancestrales de su cultura. Así que es una fiesta realmente este maravilloso evento y un honor contar con el maestro Renato Ulloa, a quien envío un gran abrazo, mi querido amigo, desde acá, desde Costa Rica. Y les presento la obra que Renato nos trae esta noche para la exposición colectiva internacional llamada Fluye, dedicada al agua y a los seres del mar que estamos inaugurando esta noche. Vean la calma y al mismo tiempo el movimiento, el dinamismo que tiene la obra que nos presenta Renato Ulloa desde el Ecuador esta noche. Y el título, por supuesto, tenía que llamarse Danza de Peces. Es, además, una técnica muy particular porque lo que están viendo en este momento es lápiz de color. ¡Qué interesante! Les contaba al inicio que íbamos a tener muchísima variedad en cuanto a las técnicas de las obras de este catálogo, de esta exposición, de esta colección maravillosa. Y veamos acá la magistral técnica del lápiz de color. Hemos tenido escultura, óleo, acrílico, acrílico fluido, bueno, arte digital, por supuesto, y ahora lápiz de color. Además, ustedes pueden adquirir, si se enamoraron de esta hermosa obra, ustedes la pueden adquirir contactándome. Ahí está el número de teléfono, mis amigos, así apoyan a los artistas y se llevan un pedacito de sus corazones. Y Renato Ulloa nos comparte sobre esta obra lo siguiente. Es una representación donde se puede apreciar los peces en su dominio sobre el agua, lo cual tiene un significado simbólico con el subconsciente y la profundidad del conocimiento. El agua, nos dice Renato Ulloa, contiene todo el misterio de lo desconocido, el misterio sin fin para nosotros. Representa lo que es, ciertamente existe, pero no se puede ver. Así como en las profundidades del mar, no se han descubierto muchas cosas, pero continuamente se van descubriendo más y más cosas. Qué interesante poder saber qué es lo que hay detrás de la obra de cada artista. Gracias a todos por estar esta noche con nosotros. Cuéntenme qué les ha parecido. A mí esta obra me parece que tiene un movimiento increíble. Yo cuando la veo siento realmente como que bailo, como que fluyo con la vida. Y es precisamente el mensaje que con esta exposición, que como saben siempre nuestras exposiciones, tienen un mensaje detrás que con mucho cariño todos los artistas nos unimos para trabajar y llevar hasta sus hogares. Y este es justamente el mensaje de esta noche. Fluir en ese constante movimiento con la vida. Así que esta obra sin duda lo representa de manera magistral. Muy bien, quédense con nosotros porque todavía tenemos algunos artistas más para presentarles. Y sin más, vamos a continuar con la siguiente artista. Y desde el Ecuador, desde donde es nuestro artista Renato Ulloa, nos venimos nuevamente para Costa Rica. Y les presento a la talentosísima artista Nora Quesada. Es un gusto para mí que nos acompañe con esta fabulosa obra que seguidamente van a ver. Pero mientras tanto, les voy a contar que Nora Quesada es de nacionalidad costarricense. Es licenciada en educación de las artes plásticas. Ha estudiado en la Universidad de las Ciencias y el Arte, en la Universidad Castro Carazo, y también en esta prestigiosa escuela de arte, la Escuela Casa del Artista, acá en Costa Rica del Ministerio de Cultura. ¡Qué talento y qué currículum el de Nora! Me encanta y es un honor para mí contar con esta fabulosa obra esta noche. Además, les voy a contar que desde hace más o menos 13 años, Nora Quesada, artista costarricense del colectivo de Cala y Producciones, se dedica al arte utilizando como su tema central la figura femenina por medio del grafito, la tiza pastel y además la acuarela como algunas de sus técnicas favoritas. A continuación, tengo el honor, el gusto, el privilegio de presentar la obra de Nora Quesada. Cuando los artistas me envían a mí las obras, hacemos el proceso curatorial, converso con ellos y estamos seleccionando las obras, viendo los nombres, cómo las presentamos, estas hermosas frases que presentamos para todos ustedes, es para mí realmente como abrir un regalo en Navidad cuando abro cada imagen y la puedo disfrutar, como en este momento disfrutan ustedes en la pantalla de su dispositivo de la obra del artista Nora Quesada. Cuéntenme qué sintieron, qué les pareció cuando la vieron. Yo les voy a comentar que esta obra, la artista la titula Fluyendo con los cambios vividos. Es con la técnica del óleo que ella la trabaja y ella nos cuenta sobre su obra lo siguiente. Dice Nora Quesada que esta obra cuenta cómo debemos aprender a no aferrarnos a los cambios que se nos presentan a través de nuestra vida. Esos cambios, dice el artista, sentimentales o materiales o de cualquier otra índole. Debemos dejar fluir todo nuestro ser como el agua, sin miedo a dejarse llevar con la corriente como sirenas acostumbradas al movimiento. Darse la oportunidad y ser libres. Los colores azules en la obra, dice Nora, que representan siempre la frescura y la tranquilidad y que los naranjas y amarillos la alegría de vivir. Me ha encantado escuchar esta maravillosa reflexión. ¿Qué les ha parecido? Sí, es una obra fantástica. Por aquí estoy viendo algunos de sus comentarios. Muchísimas gracias María Cristina, gracias Elinor Pérez, gracias a todos los que se encuentran ahí compartiendo con nosotros este maravilloso evento. Esta obra usted también la puede adquirir. Realmente los artistas de Calais Producciones son muy generosos y ponen unos precios muy accesibles. Así que si usted tiene la posibilidad, lo invito, la invito a que los apoye y adquiera la obra o las obras de su preferencia. Y para ello me puede contactar al número que tiene acá en la pantalla. ¿Ok? Muy bien. Excelente. ¿Qué les parece si continuamos? Y es que ahora, desde acá, desde Costa Rica, tenemos el honor de viajar hasta Puerto Rico. Nos vamos a Puerto Rico y vamos a presentar a el artista que también se incorpora a nuestra gran familia de artistas internacionales de Calais Producciones desde Puerto Rico. Él es David Santiago Bonilla. Les cuento sobre David. Vean qué interesante. Él es ingeniero civil. También es artista gráfico de profesión y cuenta con toda una vida de dedicarse de lleno al arte. Dice que más o menos los últimos 30 años. Entre los logros más destacados de David Santiago Bonilla, podemos destacar y mencionar que es autor e ilustrador del libro llamado Miren lo que dice en la pared, que fue publicado en el año 2016 bajo el sello Santiago Art Studios. Además, el tema que lo caracteriza, les cuento que es la figura humana y la ilustración. Qué interesante. Me encanta presentarles a cada uno de nuestros artistas que en muchas ocasiones combinan oficios o profesiones muy diversas y presentan para ustedes obras muy especiales en cada una de nuestras exposiciones. En este caso, David Santiago nos presenta esta fabulosa obra de arte que tienen ustedes en este momento en la pantalla que para mí simboliza sin duda el equilibrio. Esto es casi como un yin yang, ¿verdad? ¿Han visto la figura del yin yang? Bueno, a mí me encanta esta obra de arte porque me hace sentir ese movimiento. Pero quiero contarles que el artista nos cuenta sobre la obra, nos cuenta de qué se trata. Vamos a compartir. Escuchemos. Dice el artista que esta obra es un díptico que muestra a nadadores en posición inicial de la técnica de natación que están realizando el nado de espalda y el nado de frente. La técnica que él utilizó es cortes de papeles y pintura de acuarela para dar la sensación de movimiento del agua durante la natación. Y sin duda lo logró de forma magistral porque se siente ese movimiento, ¿no les parece? Se siente realmente que ellos están nadando, ¿no? Esta obra, David Santiago, desde Puerto Rico, la ha titulado Nado de espalda, nado de frente. Y bueno, es con técnica mixta. Él ha utilizado cortes de papel y pintura de acuarela para realizarla. Además, si usted la quiere adquirir, se la podemos hacer llegar hasta la puerta de su casa. Ahora, anímese, si está dentro de sus posibilidades económicas, le aseguro que va a ser muy feliz a los artistas y va a dejarse con usted un pedacito de sus corazones. Es un gusto para mí presentarles esta obra fantástica del artista puertorriqueño David Santiago Bonilla con este movimiento espectacular y que simboliza realmente no solamente la técnica de Nado que él menciona, sino este movimiento que también menciona. El movimiento del agua es el movimiento de la vida. Así que una obra fantástica. ¿Qué les ha parecido, estimados amigos? Les cuento que quedan solamente dos artistas más para presentarles esta noche. Sí, quedan ya solamente dos artistas. Ha sido una fiesta, sin duda. Tenemos más arte. Quédense con nosotros y vamos a disfrutar ahora. Nos venimos desde Puerto Rico, nos venimos para Costa Rica para presentar al siguiente artista. Él es un talentoso artista emergente costarricense y su nombre es Alberto Ruiz, a quien envío también un gran abrazo y estoy súper contenta de que participe en esta exposición con nosotros. Voy a contarles quién es Alberto Ruiz. Él es artista costarricense autodidacta. Actualmente tiene una profesión, un oficio muy interesante. Se desempeña como técnico gráfico e igualador de colores. Después de un periodo de más de cinco años sin pintar, regresa este año 2021 al mundo del arte de la mano del colectivo de artistas de Calais Producciones. Y ya ha participado en varios de nuestros eventos, tanto en Costa Rica como a nivel internacional. La técnica que Alberto Ruiz, artista costarricense, más utiliza es la técnica del acrílico sobre tela. En su temática, lo que él busca con su obra principalmente es resaltar las maravillas naturales de su país natal, Costa Rica, y sus paisajes y su gente. Además, les cuento que este artista también es bien polifacético porque trabaja la artesanía y también el tallado en madera para esculturas. Así que, sin más, les presento esta maravillosa obra inédita que ha preparado exclusivamente para esta ocasión, para esta exposición colectiva internacional llamada Fluye de los artistas que se han reunido de nuestro colectivo de Calais Producciones. Alberto Ruiz presenta en este momento su obra llamada Pez Beta. ¿Qué les parece? La tienen ustedes en este momento en la pantalla. Una obra fantástica, cargadísima de dinamismo y sobre todo de color. Me parece que es un trazo muy espontáneo, pero al mismo tiempo es realista. Realmente me encanta la técnica que utiliza este artista y quiero que escuchen lo que él tiene para contarnos sobre esta deliciosa fiesta de colores llamada Pez Beta. Dice el artista que está inspirado en sus tamaños, siendo un pez con diversas colas multicolores, llena de armonía el lugar donde se encuentra. Son peces hermosos los peces Beta. Dice que además es un pez un poco solitario, pero entusiasta y que en su vida va haciendo nidos con arena fina para vivir y cuidar a su compañera. Dice el artista Alberto Ruiz que los pez Beta son una maravilla de la naturaleza que nos dan paz con solo admirarlos. Es verdad, cuando uno está viendo una pecera, peces ya sea en el mar, en el río, en alguna laguna, es como una calma y una paz lo que uno siente con este movimiento. Y con este pez Beta, él definitivamente lo refleja. Les quiero contar que esta es una obra con una técnica muy particular. De hecho, estuve hablando muchísimo con el artista porque necesitaba la información para poder compartirles a todos ustedes la técnica que él utilizó en este caso. Él trabaja tintas solubles en agua sobre láminas de aluminio y crea un efecto espectacular. Veanlo ustedes en esta maravillosa obra. Y si usted quiere adquirirla porque se enamoró de la obra y quiere apoyar al artista, estoy segura que lo haría muy feliz con la adquisición, con la compra de su obra. Y para ello, tiene el dato de las medidas, del precio y de mi número de teléfono como su representante de venta. Si se lo hacemos llegar hasta la puerta de su hogar o de su oficina en el país o en el lugar donde usted se encuentre. ¿Qué les ha parecido, queridos amigos? Por ahí veo algunos comentarios. Dice Ana Quesada, hermosos los trabajos. Qué lindo. Gracias por compartir. Gracias a todos por estar aquí. Voy a presentarles a la siguiente artista, ya la última obra de esta maravillosa colección. Y conversamos un poquitito para ir ya cerrando esta fantástica noche de Vernissage de Calé y Producciones de la Exposición Colectiva Internacional dedicada al agua y a los seres del mar y al fluir de la vida. Bueno, amigos, voy a presentarles ahora a continuación mi obra. Es para mí un gusto no solo compartir con ustedes, sino poder guiar, poder promover, poder acompañar a mis colegas artistas. Y para mí es un gusto siempre exponer con estas colecciones tan maravillosas para todos ustedes. Les voy a contar que yo soy, pues mi nombre es Lucía Calé y soy la directora creativa de este proyecto que es Calé y Producciones. Soy artista plástica, motivadora, diseñadora gráfica, docente y he estudiado también en varias universidades, en la Escuela Casa del Artista. Y tengo estas dos carreras universitarias, la primera en diseño gráfico y la segunda en bellas artes. Así que bueno, es para mí un gusto enorme estar aquí compartiendo con ustedes sobre mi obra. Les cuento un poquitito que he consolidado mi carrera como pintora participando en alrededor de 100 eventos ya de exposición. Claro, desde hace, bueno, toda mi vida la he dedicado al mundo del arte. Y pues quienes me conocen saben que soy incansable. Así que ya he coleccionado varios eventos y estoy muy contenta de compartir con ustedes uno más, uno de este nivel desde Calé y Producciones. Les cuento que en los últimos años la utilización de colores vibrantes y neones e iridescentes son los que predominan en mi paleta. Sin embargo, esta obra que les presento esta noche no es una obra reciente. Es una obra que realicé hace mucho tiempo, pero es una de mis obras favoritas porque está cargada de muchas emociones y además es muy, muy apropiada para presentarla en esta exposición. Y sin más, les voy a presentar la obra con la que cerramos esta colección. Una obra de mi autoría que tienen ustedes en este momento en la pantalla. Y esta obra es titulada El Sueño de Manu. Es una obra trabajada con la técnica de el acrílico en canvas, pero no sé si ustedes pueden apreciar que tiene mucha textura. Tiene colores iridescentes también, tiene plateados, dorados, neones y es una marina trabajada con espatulado, con la técnica del acrílico. También si usted la desea adquirir, puede contactarme porque la obra la tengo. De hecho, está en perfectas condiciones y se la puedo hacer llegar hasta la puerta de su hogar. Está enmarcada y demás. Podemos ver todos esos detalles. Si usted desea adquirir esta obra o alguna de las obras de la colección, también va a poder disfrutar de este evento en diferentes formatos. En formato de álbum de foto, en formato de revista digital, en formato de video animado con música relajante de fondo. Y por supuesto, este evento en vivo va a estar grabado acá en Facebook y va a ser publicado también en nuestro canal de YouTube. Así que puede escoger, puede repasar todas las obras y puede escoger la de su preferencia. Me contacta y coordinamos. Queridos amigos, para cerrar, para cerrar ya la noche con esta obra, finalizamos esta colección. Y quiero dejarles, como siempre, un mensaje que acompaña a mi pintura y con el que cerramos este evento de inauguración tan hermoso y tan sentido con tantas emociones y con tantas obras fantásticas que hemos tenido esta noche. Así que les voy a leer lo siguiente. La filosofía del budismo Zen nos invita a ser como el agua de un arroyo y fluir por el río de la vida de forma ligera y calma, en disfrute, en gozo, sin apegos. Yo sé que parece difícil, pero a medida que lo practicamos, aprendemos a soltar, a relajarnos un poco y la vida entonces se vuelve tu aliada, se vuelve nuestra aliada. Así que, de ahora en adelante, ¿qué te parece si te relajas y fluyes? ¿Qué te parece si fluyes como el agua de un río, confiando en la vida? Ese es el mensaje final para esta maravillosa exposición. Ahora me encantaría compartir con ustedes, leer sus comentarios. Bueno, no todos, porque sí veo que me han dejado muchísimos comentarios. El chat está a reventar. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Con esto vamos finalizando y ya cerramos este maravilloso evento de inauguración de esta exposición para poder llevar hasta sus hogares el arte en vivo y hacer una ceremonia de apertura como los artistas lo merecen, de la manera más amorosa y profesional que desde Calay Producciones ofrecemos para todos nuestros artistas, nuestros seguidores, nuestros amigos y lo invito, la invito a que nos contacte a nuestras redes sociales. Nosotros estamos desde Calay Producciones siempre en constante innovación y tenemos todas las redes sociales a su disposición para que nos contacte y yo personalmente a ese correo de Gmail que está ahí, a ese número de WhatsApp que está ahí, le doy respuesta a todos sus mensajes. A veces duro un poquito porque a veces estoy un poco saturada de trabajo, pero siempre le doy respuesta a todos sus mensajes. Gracias a todo el equipo de profesionales que me ayudan, a Luis Fernando que nos ayuda con el diseño gráfico, a Shirley que nos ayuda asistiendo algunos aspectos esenciales de estos eventos. Y bueno, un abrazo para todos los artistas participantes, los felicito, es un gusto siempre promoverlos. Queridos amigos, familia, seguidores, alumnos, artistas, muchas felicidades. Esto ha sido la inauguración de la exposición virtual colectiva internacional de Calay Producciones del mes de julio llamada Fluye. Así que voy a saludar, por supuesto, tengo que saludarlos, estoy deseando saber quiénes están por ahí. Ahí veo algunos mensajes pasar. Qué gusto que nos hayan acompañado hasta el final. Muchas felicidades a todos los artistas que participaron en este maravilloso evento. Muchísimas gracias a todos los que están ahí dando su apoyo. Me encanta siempre leer los comentarios. Y bueno, voy a leer algunos y ya después con calma durante la semana voy a ir leyéndolos todos y voy a ir dando respuesta a sus preguntas si tienen alguna. Gracias a Manuel Santillán que nos saluda. Qué lindo, qué gusto tener tantos mensajes tan positivos. Juan Carlos Suárez dice buenas noches desde Colombia. Gracias, gracias por estar ahí. Damián Solís nos saluda. Sonia Ayusca también nos saluda desde el Ecuador. Qué lindo que pudiste conectarte. Gracias, amiga, por estar ahí. Mi querido amigo, colega, artista, expositor, Alberto Ruiz dice buenas noches y saludos a todos. Gracias por estar ahí. Lucía Molina también nos saluda. Dice que le encantó el poema con el que dimos inicio. Gracias por estar ahí. Qué linda. Isabel Delgado nos saluda también. Qué gusto que están todos conectados. Vamos a ver si tienen alguna pregunta o algún comentario que vamos a ver que tengan por acá. Dice Elinor Pérez dice todo el misterio y la belleza de las aguas marinas. Felicidades a la artista María del Carmen Ferrer por tan maravillosa obra. Sin duda, una obra fabulosa. Bueno, todas las de esta colección, pero María del Carmen ahí te dejan un excelente comentario para vos. Qué lindo. Dice mi querida amiga Patry Múralo, artista, expositora de Calais Producciones. No podía faltar. Dice que le encantaban esos colores que utilizaba esa obra. Mi querido amigo, artista, expositor, también gran maestro Renato Reúl. Gracias por conectarte. Dice felicitaciones a todos los artistas. Gracias miles a Calais Producciones. Siempre agradecido. Gracias a ustedes. Esto es para ustedes. Gracias por formar parte. Norma y Lama dice demasiado bella. Todas, ¿verdad? Norma, sin duda. Gracias por estar ahí. Adolfo Constein la dice que la obra de Patry Múralo es impresionante. Te manda felicitaciones. Gran artista también. Qué gusto poder estar compartiendo con todos ustedes. Qué bien. Me encanta. Gracias. Gracias por compartir. Seguimos aquí con algunos comentarios. Roxana dice que le encanta la obra de Patry Múralo. Que está hermosa, hermosa. Muchas gracias por tu comentario y felicidades a todos los artistas. Ella es una de las artistas también de Calais Producciones Expositoras de esta noche. Vamos a ver. Leroy Mesa dice hermosa, hermosas las producciones artísticas de esta noche. Sin duda, todas fabulosas. Me encantaron. Por ahí dice Manuel Santillán. Que muchas felicidades a todos y a todas. Y muchos saludos desde México. Qué gusto que te pudiste conectar, Manuel. Qué bien. Hola, Ale. Nos saluda. Dice que qué bonita la sobra. Jamie Cantizo. Gracias por estar ahí. Nos saluda también Luis Fernando Sánchez Elizondo. Gracias por estar ahí. Roxana Aguilar. Muchas gracias. Tyren Madrigal. Gracias por estar ahí. Dice que qué lindo regalo el de esta noche. Así es. Es una fiesta, un regalo y es para ustedes con todo nuestro cariño. Qué gusto que nos acompañen también. María Cristina Méndez, amiga, nos saluda desde el Ecuador. Dice que esta ha sido una exposición con artistas de lujo. Claro que sí, artistas de lujo siempre. Desde Calay Producciones, lo mejor para ustedes, amigos. Neil Colombari. Qué gusto que te conectaras. Artista expositor también. Dice muy buenas obras. Felicidades a todos los artistas participantes. Y muchas gracias a Lucía Calay. Gracias a vos por esta gran iniciativa que es Calay Producciones. No, gracias a todos ustedes. Claro que sí, para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes. Si tienen alguna pregunta, déjenla aquí en el chat. Vamos a ver algunos más. Muy bien. Ana Ramírez dice, es maravilloso, admirable la creatividad y la profundidad y la inspiración de Heriberto García. Ay, qué linda, gracias. Ahí le mandan un saludo a Heriberto. Qué gusto. Dice, aplauso. Me pongo de pie ante lo valioso de su persona. Qué lindo comentario. Gracias, Ana Ramírez. Julieta Delgado, me encanta que publiquen más pinturas de... Ah, me encantaría que publiquen más pinturas de Carlos. Pero, por supuesto, de ahora en adelante vamos a tener todas las exposiciones colectivas. Una obra de él. Claro que sí. María del Carmen Ferrer, gracias por estar aquí. Bella y muy emotiva la poesía. Sí, qué lindo, ¿verdad? La poesía estuvo fantástica. Elinor Pérez dice, una hermosa obra con gran movimiento. Hay varias que tienen gran movimiento. Ay, Jenny Porras, mi mamá, qué linda. Gracias por estar aquí. A toda la familia que siempre nos apoya. Muy lindas las obras de todos. Alberto Ruiz dice, excelentes todos. Hermoso arte. Nos saludan también desde otras partes. Ay, qué bonito. Gracias a todos por estar aquí. Son muchísimos los comentarios. No alcanzo a leerlos todos. Pero es para mí un honor haber estado compartiendo con ustedes este vernizaje tan maravilloso. Dice Mabel Domínguez, buenas noches, saludos desde Cuba. Disfruto mucho estas exposiciones. Gracias, gracias, Mabel, por estar ahí. Patrimuro lo dice, bellísima, maravillosa la exposición. Alberto Ruiz también dice, excelente trabajo de parte de Calais, uniendo artistas con grandes obras. Muchas gracias por el apoyo. Gracias a todos ustedes por sumarse a este maravilloso evento. Para mí es un gusto siempre compartir. María del Carmen dice un comentario muy bonito también. Esa super luna de Calais llena de colores en una noche tropical, tranquila, transmite el mensaje de lo grandioso y el mensaje de reposo al soltar y fluir. Y es que de eso se trata la vida, de soltar, de fluir y tratar de hacer este viaje por la vida un poquito más ligero. Amigos, los invito, las invito a que nos sintonicen el próximo sábado en la exposición que vamos a estar inaugurando del artista costarricense dedicado al arte digital Adolfo Constengla. Los invito y las invito a que estén muy pendientes de las redes sociales. Tienen que darle like y tienen que darle seguir tanto al Instagram como al Facebook para que se enteren de todos nuestros eventos y no se pierdan ninguno. Además, los invito y las invito a que nos acompañen los lunes en la noche en el programa Calais Producciones TV, donde siempre traemos temas de interés relacionados al arte, a la sociedad y a la cultura y a temas que nos hagan crecer como persona y nos hagan tener una mejor vida de alguna manera, tener más herramientas para poder fluir precisamente en esta vida, en el transcurso por esta maravillosa vida. Ya con esto me voy despidiendo. Recuerden ser muy, muy felices y vivir con actitud de gratitud porque, amigos, el hecho de estar vivos a veces lo damos por sentado y realmente es una fiesta, es una ocasión súper especial. Así que los invito a que agradezcan, a que sean muy felices, a que disfruten de la vida, a que fluyan como el agua del río, a que, por favor, se cuiden muchísimo y hagan lo que les haga siempre felices. Voy a despedirme con esta frase que les traje muy especial y muy apropiada para esta noche y dice así. El agua no se detiene a discutir con la piedra, solo fluye y sigue su camino. Soy Lucía Calay de Calay Producciones desde Costa Rica y con Proyección Internacional. Me despido con todo mi amor y gratitud. Que estén súper bien. Bye. Nos vemos en una próxima ocasión, en un próximo evento. Gracias por haber estado ahí. Bye.